Estas son mil maneras de sacudir el polvo Dice, dice Ey ¿Cómo están los que andan dando el corte? Sin fronte al diablo dando bate Aquí no es pa' dar el bote Y reboten los que no están dando clase Tancen con las manos para atrás Esta nota es sobrenatural No bailen como barras porque suenan tra' pa' acá Estamos encendidos pa' la gloria de papá Tancen con las manos para atrás Esta nota es sobrenatural No bailen como barras porque suenan tra' pa' acá Estamos encendidos pa' la gloria de papá Aquí todo, doblele tu rodilla Olvida tu problema, que nadie como piensa Tuve resultados buenos pa' saltarle Y si lo hizo conmigo no dudes en quemarle No importa que muchos se estén burlando Hombre, bríncale que nadie va a juzgarte Al diablo pisoteamos mil bate le brindamos Y si sigue firme orando lo derrotemos Tancen con las manos para atrás Esta nota es sobrenatural No bailen como barras porque suenan tra' pa' acá Estamos encendidos pa' la gloria de papá Sac, lac, mil, sac, llave, nego Tres locos, llave, lo obedecieron Ese dios en el horno no lo vieron Pero los impíos al verlo le creyeron Así como le pasó a ellos Tú vives confiando Quizás les deseo uno que te metes en problemas No hay amor tan grande de la que no da Cristo Jamás deja caído al justo y ni a sus hijos No importa que muchos se estén burlando Hombre, bríncale que nadie va a juzgarte Al diablo pisoteamos mil bate le brindamos Y si sigue firme orando lo derrotemos Tancen con las manos para atrás Esta nota es sobrenatural No bailen como barras porque suenan tra' pa' acá Estamos encendidos pa' la gloria de papá Tancen con las manos para atrás Esta nota es sobrenatural No bailen como barras porque suenan tra' pa' acá Estamos encendidos pa' la gloria de papá Los hermanos ya están sueltos Hoy baja la unción de Dios Coretero Men Kingdom Urban Music Company Millennium on the beat Coretero Edition Coretero Secret布 Coretero Twitter Coretero Coretero Al ближай Coretero Coretero